Estoy más triste que un zapato ahogado, estoy más triste que el polvo bajo los petates, estoy más triste que el sudor de los enfermos, estoy triste, como un niño de visita, como una puta desmaquillada, como el primer autobús al alba, como los calzoncillos de los notarios. Triste, triste, triste de sonreír como un bobo desde los rincones, de ver tallar las cartas en redondo saltándome siempre a mí, de todo lo que se dice, ni se dan, ni se mordisquean en mis narices, estoy harto de quedarme con el saludo en la boca, de salir bien dibujado entre la muchedumbre para que me borre siempre el estropajo de su roce, de no estar nunca en foco para ningunos ojos, de tener tan destentada la mirada, de navegar tras la línea del horizonte con mis banderitas cómicamente izadas, no puedo más de no ser nunca nadie, de que no me dejen jamás probarme otra careta que la de ninguno, de no irrumpir, de no alterar el oleaje, de no curvar jamás un tren de ondas, de no desviar a mis corrales la palabra suelta, de que nunca me caiga a mí la lotería de un vuelco visceral, de no poblar ni el más vago sueño ocioso, de saber que ningún mal pensamiento tendrá ya más mi rostro. Estoy hasta aquí de la avaricia de los privilegiados de que quieran para ellos solos toda la juventud, todos los influjos en las cosas del mundo, todo el favoritismo de la puta alegría, toda la iniciativa de renuevo y capricho, de que se apropien sin escrúpulos la plusvalía de calor y encuentros, todo el capital de risa y de coloquio que repartido con justicia alcanzaría de sobra para alimentarnos a todos, a todos los hambrientos de carne de comunión y sedientos de vino de comunión, a todos los que están tristes, como faldones arrugados que les cuelgan a los otros. En fin, estoy jibosamente desolado de haber envejecido sin seguro de vida, sin seguro de nombre, sin cavar mi guarida en el espeso ahorro, de no haber cobrado el billete cuando la vida se asomaba a mirarme, de haber tirado siempre deudas al cesto sin mirarlas, y lo que quiero decir es que estoy, a fin de cuentas, terriblemente triste de que no me hayáis perdonado.